Bueno señores, y al grito están los moradores y choferes que transitan por la calle principal del sector Ato Nuevo en el municipio de Los Alcarrizos. Y es que la vía que da acceso al hospital Vinicio Calventi está totalmente deteriorada. Están rompiendo todos los vehículos y nadie levanta cabeza o van a esperar que se destruyan totalmente varios. Porque dicen que un día van a reparar esto, no, echenle caliche, echenle toque, lo que sea, pero que se acuerden de este barrio. Yo supongo que una calle donde transite el 911 no debe de estar así, porque se le va a morir una gente en el camino brincando todos esos hoyos. Entonces vamos a ver lo que van a hacer con esto, a ver si lo arreglan. Eso hay que ponerle una cantarilla para que salga el agua y echarle material, más nunca se daña, porque el agua es que la daña. Estos municipios hacen un llamado al alcalde Junior Santos y al ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo para que reparen esta vía.